Hola a todos es un gusto estar con ustedes en otra deliciosa receta el día de ayer preparamos una comida económica muy rica pocos ingredientes ocupamos para este día vamos a preparar un postre y solamente estaremos utilizando 4 ingredientes que son los que estas viendo en tu pantalla recuerda que los ingredientes vas a poder encontrarlos en la cajita de descripción pero también te los voy a mencionar a continuación yo voy a ocupar para esta receta 6 piezas de huevo 1 litro de leche la cual debe de estar a temperatura ambiente al igual que los huevos también tengo leche condensada que son 200 gramos y un paquetito de galletas mexicanas que son de 170 gramos el paquetito ahora si comencemos con la receta y si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas activando la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos para esta receta vamos a ocupar un molde de 23 centímetros que es el que estas viendo en tu pantalla quiero comentarte que los ingredientes que te acabo de mencionar son los únicos 4 que vamos a utilizar para preparar este delicioso postre un flan de galletas y a este molde le vamos a agregar 5 cucharadas de azúcar que es con lo que vamos a preparar el caramelo de nuestro flan este lo tengo a temperatura baja vamos a esperar a que se derrita y una vez que se derrita lo vamos a esparcir por todo el molde tratando de que quede bien cubierto para nuestro flan recuerda que el procedimiento del caramelo lo estamos haciendo al fuego más bajo de la estufa cuando tú veas que se empieza a derretir el azúcar trata de estarle moviendo cuidando de que el caramelo no se te queme porque si el caramelo se te quema lo que va a provocar es que éste sea mal yo aquí me voy a quedar moviéndole y esto no va a durar más que unos minutos una vez que el caramelo ya está solamente como les dije vamos a esparcirlo por todo el molde tratando de cubrir lo más que podamos y una vez que pase esto lo vamos a poner en un lugar donde no nos vaya pues a quemar verdad para que éste se enfríe y bueno en lo que estábamos en el proceso de hacer nuestro caramelo yo ya puse el agua puse un litro de agua en un sartén en donde mi molde va a caber y de preferencia el sartén pues tiene tapa así que si tú preparas esta receta búscate un sartén puedes ocupar una vaporera una olla pequeña donde pueda caber el molde que tú utilices para preparar esta receta vamos a continuar con el siguiente paso lo que vamos a hacer a continuación es muy sencillo en el vaso de la licuadora vamos a poner las galletas que vamos a estar utilizando puedes ocupar también galletas marías yo ocupé estas galletas que se llaman mexicanas porque pues las tenía aquí en casa igual todo lo que estás viendo o lo que te presenté de los ingredientes lo tenía aquí en casa así que este no gasté más que para la leche condensada que no la tenía verdad y bueno aquí vamos a agregar las seis piezas de huevo junto con la leche como mi vaso de la licuadora es pequeño es de 1.2 litros pues no sabemos si vaya a caber todo así que aquí pues trataré de que quepa y una vez que ya agregamos la leche por último agregaremos la leche condensada chécate nada más este le va a dar el dulzor exacto a nuestro flan no lo buscamos tan dulce y una vez que vaciamos la leche condensada ahora sí llevaremos a licuar todo esto muy bien ahorita le voy a agregar lo que me había quedado de leche solo 40 segundos dejamos licuando nuestra mezcla yo aquí ya tengo el molde el caramelo ya se enfrió y ahora vamos a vaciar la mezcla que acabamos de licuar si ustedes escuchan que truenan no se preocupen es el caramelo así que aquí vamos a vaciarlo y una vez que lo vaciamos lo que vamos a hacer aquí será taparlo con papel aluminio yo aquí ya tengo hay que tratar de sellarlo muy bien ya que no queremos que le entre absolutamente nada de agua así que aquí lo vamos a sellar completamente y bien una vez sellado ahora sí solamente vamos a poner el molde aquí en este sartén que escogí para ponerlo a baño maría aquí lo vamos a dejar a fuego medio el tiempo no te lo voy a decir hasta que no salga mi flan y por supuesto aquí vamos a taparlo si tú prefieres hacerlo en horno de estufa está aproximadamente una hora y media como te dije aquí vamos a dejar el flan y el tiempo te lo digo para ser exactos una vez que yo vea que ya esté listo ahora sí vamos a esperar no olvides que lo estamos dejando a fuego medio no bajo a fuego medio para que nuestro flan quede delicioso un tip muy importante que se me estaba pasando si ustedes ven que a su sartén o a la olla que estén utilizando se le consume el agua no se preocupen en una ollita pueden calentar agua y una vez que ya esté caliente abren lo que es el sartén donde tengan su flan y le agregan agua caliente no le vayan a poner agua ni a temperatura ambiente ni fría porque entonces le va a echar a perder lo que es la receta y bueno después de una hora y veinte minutos vamos a checar si nuestro flan ya está así que aquí le vamos a abrir un poquito y quiero que vean vamos a ver del centro yo lo voy a apoyar con un palillito efectivamente nuestro flan ya está así que aquí lo vamos a dejar por unos minutos a que se enfríe para después llevarlo al refrigerador por unas dos horas y así poder desmoldarlo quiero que vean el resultado final de la receta de hoy como les dije yo lo dejé treinta minutos a que se enfríe a por sí solo y de ahí lo metí al refrigerador por dos horas mi flan ya está yo lo desmoldé ahora lo que vamos a hacer será partirlo quiero que vean que ya lo partí aquí y quiero mostrarles la consistencia de este flan de verdad una receta muy fácil muy rápida solamente cuatro ingredientes así que te invito a que la prepares ahora lo que voy a hacer será antojarlos hasta casita vamos a probarla y mira nada más a ver, abre la boquita que ahí te va bueno mi gente vamos a darle el visto bueno está muy bueno de dulzor está perfecto no le hace falta dulzor está muy bueno de verdad les recomiendo que lo hagan está riquísimo muy muy bueno así que mi gente la receta ahí está háganlo, prepárenlo si lo hacen por favor déjenme en los comentarios que tal les pareció la receta y pues bueno hasta aquí el vídeo de hoy cuídense mucho recuerda suscribirte al canal activando la campanita para que puedas recibir notificaciones ayúdenme compartiendo este vídeo en sus redes sociales muchas gracias a todos por quedarse hasta el final de esta receta nos vemos mañana en otra deliciosa receta para ustedes hasta la próxima